Avanzo en el mismo ámbito de seguridad, pero conflicto con el pueblo mapuche. Le quiero preguntar a Daniela Peñalosa si nos puede explicar, en resumido, cuál es la propuesta de su candidato, Joaquín la viene en este caso, para avanzar en el conflicto con el pueblo mapuche. A ver, la propuesta en general yo diría que va por dos líneas y tiene relación un poco con lo que estábamos hablando anteriormente. Tiene que ver con, bueno, valorar y rescatar todo el valor, todo el patrimonio cultural y ancestral que tienen todos nuestros pueblos originarios. No solamente el mapuche, particularmente en tu pregunta, Eduardo. Pero también diferenciar, y en eso desde el comando, Joaquín también ha sido muy enfático, diferenciar la necesidad de que el Estado de Derecho oprime en la región de la Araucanía. Y eso no hay que confundirlo necesariamente con las demandas que pueden ser muy justas y que probablemente todos nosotros también compartimos. Pero es importante en ese avance que se le haga también a poder avanzar en el cuidado, en la valoración, también en el trabajo en unidad y en diálogo respecto al pueblo mapuche, no confundir también los espacios de terrorismo y violencia que nada tiene que ver. Daniela, disculpen que la interrumpa, Daniela, es que en pos de poder avanzar con los temas, les pregunto por las propuestas, más que la situación sinóptica del conflicto, y a todo momento la tenemos clara. ¿Cuáles son las propuestas específicas de cada una de las candidaturas? A ver, ahí efectivamente tenemos que poder lograr trabajar a un nivel para evitar, o más bien para poder salir de esta situación de terrorismo y de violencia extrema, que finalmente no nos permite avanzar en acuerdos importantes para nuestros pueblos originarios. Es un respaldo importante a las policías, es un respaldo importante desde el punto de vista de la inteligencia, de poder aislar a los grupos violentistas que nada tienen que ver con la causa mapuche y nada tienen que ver con los pueblos originarios, para poder efectivamente, en un estado de derecho como el que requiere todo el país, poder avanzar también en una conversación fructífera respecto a sus demandas, pero aislar a los grupos violentistas. Aislar a los grupos violentistas, la propuesta del comando de Joaquín Lavín. Lorena Frías, ¿cuál es la propuesta del comando de Gabriel Boric? Primero, hacernos cargo de la situación actual en términos históricos. El pueblo mapuche, sobre todo el pueblo mapuche, ha sufrido históricamente el despojo, un intento de exterminio, una invisibilización cultural, la criminalización y persecución respecto al ejercicio de sus derechos. No niego que hay una situación compleja, hay delitos de robo de madera, hay involucrados también intermediarios de la venta de madera que ofrecen seguridad. En fin, hay también cierto, aunque poco todavía, narcotráfico, pero yo creo que lo central en esto, y nosotros lo hemos planteado, es primero, hay que constituir una comisión de verdad histórica que dé cuenta de lo que ha pasado desde 1989 para adelante, 1990. Segundo, hay que ajustarse mejor a los estándares internacionales en términos, por ejemplo, de la consulta del decreto 44 y 60, digamos, hay que modificar eso para que efectivamente funcione bien. Tercero, la gran demanda del pueblo mapuche, en este caso, tiene que ver con territorio y la ley indígena que tenemos no alcanza, no cubre, por ejemplo, lo que sí cubre el 169, que tiene que ver con los territorios ancestrales. Y en términos de violencia, yo creo que está todo tan tensionado y que es hora de pensar, eventualmente, y así lo hemos planteado nosotros en la candidatura, Gabriel, de pensar una intermediación internacional de Naciones Unidas. Nos parece que el conflicto ha escalado y efectivamente la militarización de la Araucanía no ha contribuido, sino que más bien, al revés, ha escalado en la violencia. Patricio Ortega Oitida, del comando de Sebastián Siche, ¿cuál es la propuesta para el tema en la Araucanía? Mira, a ver, yo creo que hay, de nuevo, así lo que ya dice todo el mundo, que aquí hay dos temas. De nuevo, eso sí, veo cobertura ideológica para la delincuencia en la Araucanía. Yo creo que la única forma de tomarse verdaderamente en serio que hay un pueblo postergado, que hay derechos no desarrollados, que hay gente marginada, marginada de la economía de mercado, del crecimiento, es separarlos de quienes cometen delitos, delitos flagrantes. Y lo que estamos viendo hoy día en Coyipuye es, pero ya, brutal. Una persona torturada y la otra descuartizada. Eso no es nada que tenga que ver con la marginación del mundo mapuche. Yo creo que esta parte, este narcotráfico que está ocurriendo, los robos de madera, este desarrollo delincuencial mafioso que se ha enquistado en zonas de la Araucanía, tiene que ser combatido con fuerza. No hay más forma de combatir a las mafias que con fuerza. Y yo creo que para eso tenemos fuerzas de orden. Ese es el punto cero. Después de eso, nosotros tenemos una idea más general, que es de una economía de mercado que integre más gente, que integre regiones, que integre mujeres, que integre etnias. Y que ellos, que se puedan desarrollar programas para emprendimientos mapuches, para el desarrollo de la cultura mapuche, pero totalmente aislados, porque totalmente aislados de los actos delictuales. Y esto parte, el éxito de esto, solo es posible cuando eliminamos todo tipo de cobertura ideológica, de militarización. No es militarización, es defensa de la paz en la Araucanía. Yo creo que eso es lo que más nos diferencia de los grupos de izquierda. La mirada ideológica respecto a una mirada más concreta. La cobertura ideológica. Lo que dice Patricio. Luz Poblete, desde el comando de Ignacio Briones, ¿cuál es la propuesta que tiene usted para solucionar este objetivo? Hace dos semanas en la Araucanía, con Ignacio, estuvimos con víctimas de la violencia rural, y es brutal. Muchas mujeres, muchas familias, muchos niños que duermen debajo de sus camas durante la noche, encerrados, porque no saben si los van a venir a desalojar, si les van a hacer tomas, si les van a pegar un balazo. Muchos de esos niños hoy día no tienen padres, muchos de esos niños tienen a sus madres con balazos. Creo que esa no es una realidad que hay que desconocer. La violencia de verdad se ha escapado a los manos, ellos reconocen. Estuvimos también con fuerzas especiales de carabineros, como también estuvimos con las comunidades mapuches, que trabajan maravillosamente la tierra, que son normas grandes. Esta es la tierra de todos, y esta es también la tierra de ellos. Creo que efectivamente tiene que haber un reconocimiento a esa deuda histórica. Cualquier gobierno, y el Estado de Chile se tiene que hacer cargo de esa deuda. Tiene que darle punto final. Y el tema de las tierras, nosotros tenemos gran parte de nuestros parlamentarios, está nuestro senador, hay dos parlamentarios de Bópolis, en la Araucanía, que por lo tanto han estado muy cerca de esas víctimas, pero también muy cerca de las comunidades mapuches, que han hecho un trabajo precioso y que son capaces de convivir en paz con sus vecinos y en las tierras y hacerlas florecer. Creo que ahí también está nuestra cultura, está nuestra esencia. Nosotros parte también, como chilenos, yo a diferencia, creo que somos parte también de esa comunidad y tenemos que integrarlas de mejor manera. Parte de la propuesta de Ignacio Briones para eso es seguir un poco el modelo neozelandés, que hay un reconocimiento vital. Todos los gobiernos, yo soy angolina, además soy nacida en esa zona, así que entiendo muy bien esa relación que uno tiene con las comunidades mapuches, muy bonita. Pero todos han prometido el reconocimiento constitucional y nos ha dado. Creo que el proceso constituyente va a ser una oportunidad única, con representación además de nuestros pueblos originarios ahí. Y creo que ahí va a ser un punto clave para que le toque gobernar los próximos años. En estos cuatro años se van a sentar las bases para que eso ocurra y finalmente se logre ese reconocimiento, porque también es parte de nuestra cultura. Mira, el manejo de la violencia rural es también algo que hay que tratar y hay que también hacerse cargo de las víctimas que quedan ahí, que quedan despojadas de una contención también postraumática respecto de lo que han pasado todos estos años. Camila Vallejo, del comando de Delejado. Sí, mira, el 80% de la población indígena está en zonas, en distintas regiones, incluso en la urbe, particularmente en la urbe. Entonces es un tema país completo, que siempre tendemos a restringirlo lo que pasa en la Araucanía sin ver que esto es un tema país que es mucho más amplio y complejo. Yo creo que ante un problema político que tenemos, bueno, como decía Gabriel ya, 500 años, particularmente el Estado de Chile, 160 y tantos años, pero hay que comprender que no se va a solucionar con militarización y con armas. Esto es un problema político de fondo y no basta decir que esto es una solución ideológica porque básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es recoger las recomendaciones de la OIT, del Convenio 169. No es que se nos ocurrió por una ideología particular. Aquí hay avance a nivel internacional de cómo poder solucionar estos conflictos políticos históricos con nuestras primeras naciones. porque aquí básicamente es como que vino una nación extranjera y vino a exterminar niños, mujeres y casi una especie de genocidio, ocupación de tierras, pero de exterminio de una cultura, de una cosmovisión. Entonces para poder resolver eso se requiere comprender primero que nuestro Estado se funda en el derramamiento de sangre porque eso es lo que ha sido el Estado chileno en distintos momentos y no solamente contra el pueblo, los pueblos originarios. Y por lo tanto, cómo cambiamos nuestro Estado. Va a ser clave el proceso constituyente, evidentemente es lo que determina ahí, pero de todas maneras nosotros queremos que haya un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios para avanzar en una plurinacionalidad, una multiinterculturalidad y eso implica pensar en escaños reservados no solamente en la Convención Constitucional sino en distintos poderes, la Comisión de Verdad Histórica de Reparición que también compartimos con el programa de Gabriel. La intermediación de la ONU. La Comisión en materia de salud, en materia de educación, en el desarrollo económico, el respeto de sus comisiones es un cambio total de nuestro Estado. Lo que plantea Lorena respecto de la posibilidad de que la ONU intermedie en el conflicto, ustedes también lo... Sí, evidentemente. O sea, si no hay capacidad... Yo espero tener que tengamos en el próximo gobierno la capacidad política de hacerlo porque tenemos voluntad. Pero igual de todas maneras, una solicitud de intermediación de organismos internacionales como la ONU y particularmente a propósito del convenio 179 del OIT, yo creo que es muy bueno porque más hay experiencias internacionales muy exitosas en ese ámbito.